Chicos de Gluck MX, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. A nombre de su servidor, Adrián Caloca, hoy vengo a comentarles acerca del regreso del fútbol a nivel mundial. ¿O es que verdaderamente nunca se fue? Pues ligas a nivel internacional como la de Bielorrusia o la de Nicaragua nunca pararon. Tan fue así que el pasado sábado se realizó la final de esta liga centroamericana en la cual justamente estuvieron involucrados dos futbolistas mexicanos. Pero estamos hablando de ligas con un poco más de renombre mundial, como la de Corea del Sur. La Key League que reanudó actividades el pasado viernes. Y para este fin de semana, una de las consideradas mejores 5 ligas del mundo, como la Bundesliga alemana, estará de regreso. Eso sí, obviamente con partidos disputados a puerta cerrada, como también bastantes medidas sanitarias. Inclusive ya lo vimos en un partido justo de la mencionada liga surcoreana, en donde un jugador al haberle cometido una falta y quererse reincorporar, le estiró la mano al árbitro y este prefirió tomar su sana distancia para evitar cualquier tipo de contagio. Pero regresando a la Bundesliga, es una decisión bastante polémica la que ha suscitado, pues hubo otras ligas de élite mundial, como la Liga 1 de Francia o la Eredivisie de Holanda, que prefirieron dar por finalizada la temporada 2019-2020 y pensar hasta lo que sigue. A diferencia de lo que va a suceder en México con la Liga MX e inclusive en España con la Liga, pues estas han decidido para el mes de junio y julio, respectivamente, regresar a actividades. Lo mismo con la Premier League y con el calcio italiano. Aunque en Italia podrían estar un poquito de nueva cuenta en problemas, debido a que ahora que los jugadores reingresaron a las actividades en las instalaciones de los clubes, volvieron a dar positivo a algunos futbolistas, con lo cual esta situación podría estar ahí en una alarma constante. Chicos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba glukmx y www.gluk.mx para estar informados al momento de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caló.